PAPA LAS TRAICIONERAS PAPA LAS TRAICIONERAS Que me están martirizando La herida de aquel amor Que no se ha cicatrizado Y los puntos de sutura Del remiendo colocado Y ando buscando una costurera Para que me remiende El corazón ¿Dónde está la costurera? Pero con una aguja Y con hacer saco Otra vuelta compa Que Luis Sánchez está apurado No importa que me critiquen Los chismazos de mi barrio Porque remiendo se ven Como parcho mal pegado Cuando se verá muy bonito Pero me siento sanado Con el paso de los días Los inviernos y veranos Se pondrá mi corazón Como en sus primeros años Listo para resistir Más de 500 guayabos Con el paso de los días Los inviernos y veranos Se pondrá mi corazón Como en sus primeros años Aunque guardo aquí en mi pecho Un corazón remendado Corazón remendado Luisa Luisa Duas Luisa Quarra Preocupo